hei muy buenas amiguitos a yo como pueden ver chicos no se encontraba de regreso me acaba de matar ese hijo de la gran madre y bueno el día de hoy estamos de regreso al phantom fuerza así que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer nada más y nada menos que otro reto y es el reto de la del cuchillo tazador el carnicero el reto el carnicero así que vamos a hacer el reto el carnicero que consiste en ver si puedo subir por aquí primero en lo más importante a ver si es que tengo que atrás o algo así y consiste en hacer la mayoría de los kills posibles con el cuchillo vamos a intentarlo vamos a ver qué tal se nos da ya me acaban de dar un tiro me acaban de vestir de torero y me acaban de para con un rango 210 madre mía que quise esto así consigo alguien que esté en una zona decente pero mira 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 la primera víctima del cuchillo no parece que esto pinta bastante feo la verdad mis compañeros están un poquito campeado por decirlo poquito tenemos que hacer un par de cuchillos yo me conformo con hacer 15 pero entiendo que 15 es mucho así que con vamos a intentarlo no va a ser el primer intento a cuchillo todo tiene que ser a cuchillo así que no no me lo maten así por favor no es fácil así lo que hay mucha gente de nivel alto aquí en la partida vamos a ver cómo podemos hacer esto a ver a ver a ver a ver a ver a ver lo que balanceen los equipos o algo porque si no ahí está el primero de la noche sí señor ya empezamos el problema es que como este mapa es grande pero como se está jugando tan corto el espacio se están todos aquí arriba pues casi siempre te encuentras uno te encuentras uno por la espalda también está ese tipo donde está el enemigo que está por aquí a por fin mira 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 uno por aquí subiendo bueno bueno buena 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 la técnica de la culebra esa se llama la técnica de la culebra es una técnica milenaria es una técnica de campero pero bueno funciona muy bien la técnica de la culebra nunca falla tenemos enemigos allá arriba uepa tenemos unos cuantos subiendo por este lado por lo que veo vamos a dar la vuelta por aquí entonces muerto 3 con cuchillo podía ser mucho peor la verdad así que 34 creo que estábamos o algo así no está tan mal considerando que estoy matando con cuchillo pero bueno muerto no bueno matamos vamos 4 4 que el con cuchillo no está mal puede ser mucho peor tiene que ser solamente a cuchillo así que no se van a hacer las trampitas estas típicas sino es a cuchillo cuchillín 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 eso de estar haciendo trampas y cosas puedes dejarme subir loco no están aquí están abajo aquí buena 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 dos más más cuchillo y viene otro más subiendo por aquí por la escalera que este sí que lo vi buena buena la doble doble acuchillada buena la triple cuchillo señor sí señor la primera vez que me hago una triple con cuchillo uff me acaban de estar no buena otro cuchillo más y dime que vas a subir dime que vas a subir lo que pasa es que como el cuchillo no recarga no tengo que estar preocupándome por eso simplemente ir a matar punto ir a matar a matar a matar a matar la gente se va a molestar porque a cuchillo esto es rotísimo este cuchillo de este juego están rotos yo siempre lo he dicho siempre lo he comentado siempre lo he comentado que este no what me acuchilló él a mí what pero ok se mató cuánto llevamos cuánto llevamos no sé pero llevamos bastante kill con cuchillo yo me siento orgulloso cuánto 12 kills con cuchillo quiero hacer 15 si hago 15 la partida vale la pena si no llego a 15 estamos en la B epa dónde están los enemigos lol dónde estaban esos no estaban ahí esos no estaban ahí aparecemos aquí cuchillín cuchillín para destripar sapitos aliados 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 a ver por aquí abajo bajando si nos encontramos alguien por aquí o algo así como no hay punto también es el problema que como no hay punto pero ahí está velando una zona sino que está todo el mundo corriendo a matar por ahí todo lo que puede antes de que se acabe la partida y eso es otro problema serio serio de la partida epa enemigos de ahí arriba hola what murió este si soy bueno animal que hace soy bueno muerto muerto a ver por aquí alguien más bien 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 jugado esa de dónde me disparan de dónde me disparan me puedo hacer un epa no me lo no lo había visto 13 8 no es todo mal para hacer una partida a cuchillo vamos a hacer lo que se pueda no vamos a la verdad que no esperaba hacerme más de los que llevo así que estoy bastante contento porque pudo ser mucho peor yo pensé que no iba a llegar a tanto pero oye 13 está muy bien considerando que esta partida está bastante complicada y hay gente bastante de nivel pero yo tengo fe de que vamos a matar unos cuantos más yo tengo fe de que unos más se van a llevar un par de tiros epa y este dónde está aquí abajo no veo enemigos aquí abajo lo acabo de ver lo acabo de ver buena esa loco buena esa no sé cómo lo maté el mismo tipo acaba de decir what the fuck le acabo de hacer lo que se conoce como el brinco de la culebra la técnica milenaria que sólo los yomolocos pueden controlar y los loquitos de yomolocos están suscritos al canal son los únicos que tienen la clave de esa técnica así que les recomiendo buena esa limpio no tenía una escopeta si no hubiese tenido escopeta lo podíamos haber acuchillado pero es que me tiré de frente no pasa nada no pasa nada cuántos llevamos 3 enemigos allá arriba opa están lloviendo granadas están lloviendo enemigos aquí arriba lo acabo de ver los pies a ese tipo a ver si rango 59 mira que bien no rango 59 yo creo que ya tengo casi para la no tengo 6500 ya casi me da para conseguir para comprarme la la queridísima moscin nagan que va a ser la próxima partida que tengamos en el canal si todo sale bien y la partida queda y consigo perdón los puntos necesarios creo que eran 9000 que me faltaban puede ser este va a subir por aquí este va a subir por aquí ah me murió bueno 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 parece que por la parte de atrás de aquí van a haber enemigos también si a ver por aquí nada por acá nada por acá tampoco subimos aquí la escalera el andamio de la muerte el reto del carnicero se va a llamar este video el reto del carnicero esto es solamente sin cuchillo ni nada por el estilo así que mierda hay un tipo ahí lo hubiese matado lo hubiese podido matar ya ya no lo creo pero bueno subió donde está supongo que habrá subido la escalera o algo así venga necesito cuchillar a más personas hay uno aquí abajo hacemos un assassin's creed ahhh por qué me lo roban si estaba haciendo un assassin's creed no lolol corre tírate 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 no te tires ahora que voy subiendo dónde estará esta gente ahora corre 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 muerto otro más este es el 15 si no me equivoco no dónde está la gente mala toma ahí en los pies nooo no me puedo tirar contra ese ahí está abel por ahí saluditos para abel que está jugando la partida también mira que bien el abel logró entrar a la partida lo lazo corre escondete 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 vamos para adentro vamos para adentro el enemigo está aquí arribita justo así que nooo en serio nooo casi casi la tengo 18 con cuchillo madre mía les debe dar vergüenza a esta gente acabo de esponear por qué esponeo con alguien al lado este juego yo nunca lo voy a entender lo mismo que acaba de pasar ahí como yo acabo de cuchillar a ese tipo nooo si me toca tengo que subir por ese lado es que tienen un tipo campeando la puerta campeando la maldita escalera esa así que voy a tener que subir por acá y ver si logro matarlos de alguna manera o algo así a ver si tengo suerte y los cojo recargando o algo así es lo único que se me ocurre ahora mismo está muerto ese que va para allá no 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 me lo roben men es que me lo roban todo es que no me dan break ese se suicidó para abajo por aquí acabo de ver uno entrando no le di un cuchillazo por lo menos le di un cuchillazo 20-15 20 kills con cuchillo madre mía que locura de verdad yo no sé yo no sé qué estoy haciendo de verdad ¡eh! ese es malo ese es malo que siga ahí acuchillando gente de mi equipo what the fuck por qué no le dicen nada de mi equipo ahí estamos otro más a cuchillo solamente nene y la próxima partida va a ser un montaje no sé si hago partida o lo haga montaje no sé si buena la doble ahí otra vez con el cuchillo el cuchillo y la sangre ahí está muere, muere, what? como él me acuchilla en el otro lado le di un cuchillazo con todo eso no sé cómo lo maté pero bueno estoy contento de las kills llevo ya 25 kills con cuchillo sin usar granada gente ok este me lo acabo de cruzar de frente podía haber acuchillado pero no lo iba a matar obviamente pero bueno que no se diga que no vamos, vamos, corre para afuera para afuera Mr. Cuchillín Mr. Cuchillín está con el cañón encendido esto será un poco mal pero bueno Mr. Cuchillín está con el epa epa no, bueno, bueno, buena nos la hicimos bien esa Assassin's Creed, le hacemos un Assassin's Creed buena buena, buena el Assassin's Creed sí señor la gente 30 kills con cuchillo cómo se dejan a cuchillar de esta manera de esta manera tan fácil de verdad cómo los enemigos se dejan muertos el problema, la gente no sabe que si te cogen en la escalera por donde te den con el sniper cuenta como cuenta como como cuchillada me mató un tipo prefiero que me matara este que me matara el otro estoy repartiendo cuchillazos a todo el mundo de teoría milagro que todavía no han hecho una votación para kikearme o algo así porque la gente detesta que hagan esto muerto muerto y si te coge brincando también te cuenta la espalda así que una triple a cuchillo quién lo diría loco victoria con 37 de cuchillo loco bueno gente espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós Chau 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 ¡Gracias!